Entonces, yo creo que debemos hacer un análisis, en verdad, muy sereno, muy ponderado, que se violaron acuerdos que había, los que se establecieron en el adendum del Pacto por México para blindar de manejos indebidos los procesos electorales que tenían que ver con las elecciones del pasado 7 de julio, sí. Y por eso tenemos una condena y un reclamo fuerte plasmado ante el gobierno federal y hemos dicho que hasta que no se satisfagan todos los reclamos que hemos planteado, hasta que no siga quiénes son los responsables y se castigue a los que fueron autores materiales e intelectuales de los asesinatos políticos contra compañeros nuestros en varias partes de la República, no vamos a sentarnos a hablar de otros posibles acuerdos que pudieran surgir en la relación con los otros partidos y con el gobierno federal. Y en este marco está lo que aquí se ha abordado por los compañeros que han hecho uso de la palabra, en los temas de la reforma energética y de la reforma fiscal. Peña Nieto fue a Europa hace como un mes a hablar de cosas que ni siquiera han sido abordadas aquí. Le hemos exigido a los pocos días en una reunión que tuvimos de los grupos parlamentarios, la dirección del partido, el jefe de gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard presente también, que a Peña Nieto que presente su propuesta de reforma energética para ver en qué consiste, de qué están hablando. No lo ha hecho hasta hoy. Van y dicen en el extranjero lo que no se atreven a decir aquí. Acabamos de conocer apenas antier la propuesta del PAN, que dice que es una reforma audaz para modernizar el sistema energético, particularmente a Pemex, la industria petrolera. Dice que la del PRD es conservadora. Nosotros ya la presentamos en sus ocho ejes y estamos listos para demostrar cómo sí se puede y se debe modernizar Pemex y la industria energética en general sin privatizar. Modernizar sin privatizar es nuestra divisa. Y dice entonces el PAN que la de ellos es audaz, moderna y la nuestra conservadora y que no se pretende vender ni un solo tornillo de Pemex y quieren modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para no vender ni un tornillo. Pues miren nada más que planteamiento tan importante, tan audaz. No, está claro que hay otras pretensiones claramente privatizadoras. Por eso nosotros estamos listos para combinar todas las formas de lucha. Nosotros estamos listos y debiéramos prepararnos aún más para ganar el debate en la sociedad, ganar el debate en los medios de comunicación y al mismo tiempo para movilizarnos y que quede claro cuáles son los límites de nuestra participación en acuerdos con pacto o sin pacto. Nuestros límites están muy claros. Modernizar sin privatizar y una reforma fiscal hacendaria de carácter progresivo que de ninguna manera puede ni debe tocar el IBE en alimentos y medicinas. Esos son nuestros límites, que no quede ninguna duda para que podamos también, sobre la base de argumentos, poder trabajar y construir los posibles acuerdos o establecer con claridad los disensos existentes. Y en este mismo sentido, como también aquí se ha manifestado desde otra óptica, trabajar para en los próximos meses definir, dibujar muy bien el PRD que queremos, el PRD de la izquierda que necesita el país en lo que al PRD le toca representar. Yo digo un PRD unitario, como lo hemos buscado ser desde antes de la constitución del PRD, cuando el acto más importante de confluencia de las fuerzas de izquierda partidarias que existían hasta ese momento, en 1987 formamos varios de los aquí presentes dirigentes que están hoy aquí presentes, representantes de distintas vertientes de la izquierda mexicana, formamos el PMS, el Partido Mexicano Socialista. En el 88 acudimos a la conformación del Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. En el 89 a la fundación del PRD. Por cierto, todos estos con el registro del Partido Comunista Mexicano, que después de más de siete décadas había logrado el registro legal por primera vez en 1977. Yo digo unitario hacia adentro, como se ha planteado efectivamente, reconociéndonos en la pluralidad y asumiendo la pluralidad como un capital político indispensable para el desarrollo de nuestras actividades. Y hacia afuera también para construir el amplio frente de la izquierda o de las izquierdas y de las fuerzas democráticas y progresistas para defender el petróleo, para defender una reforma hacendaria progresista, para prepararnos para el 2015 y 2018 con quienes estén y estemos dispuestos a caminar juntos. Un PRD, como también aquí bien se decía por Agustín, con visión de futuro, no atado al pasado, como se decía en el documental, convencido del diálogo para construir acuerdos, que no se deje imaginar y que no se automargine, que sin arriar nuestras banderas por las mejores causas del país, tengamos la capacidad de ganar el debate de las ideas, del programa para la transformación democrática del país y con ello convencer y ganar más voluntades para las grandes reformas, las económicas, las sociales, para revertir la creciente desigualdad, las político-electorales, para evitar que se sigan presentando todas estas trapacerías que vimos todavía recrudecidas el pasado 7 de julio y para lograr la reforma del régimen político, entre ellas, de manera muy especial, la del Instituto Federal, que como bien ahorita también se recordaba, tendrá que ser con el concurso de todas las fuerzas políticas o por lo menos de las más importantes, como lo ha planteado el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que ha convocado a varios eventos con esas características y que podamos sacarlas adelante. Un PRD que combine inteligentemente las distintas formas de lucha en las calles, en las plazas, en las cámaras, en todos los foros, en las mesas de negociación. La izquierda, por cierto, sabe de ello. Los que venimos de luchas de varias décadas sabemos de ello. Es más, yo diría, sabemos más de las movilizaciones callejeras que del trabajo en otros espacios de la vida pública. Y un PRD que se consolide, y diría yo, como el núcleo duro del sujeto histórico que constituya el nuevo bloque gobernante que requiere el país para lograr los cambios verdaderos profundos de fondo. Una izquierda, como lo llegó a decir Marcelo hace algunos meses, una izquierda para gobernar, no solamente para protestar. Entonces, un bloque histórico que sea capaz de aglutinar a todas las fuerzas del amplio espectro democrático, progresista y de izquierda y tenga al mismo tiempo también la capacidad de ganar a nuestras causas, de ganar la confianza del empresariado, de las clases medias, de los sectores del centro y hasta del centro derecha de nuestro país. Yo digo, ténganlo por seguro, compañeras y compañeros, ténganlo por seguro, compañero Marcelo Ebrard, como principal dirigente y convocante de este agrupamiento, de este encuentro, que allí nos vamos a seguir encontrando, porque de ello estamos convencidos de todo esto. Yo estoy convencido de que en el seno del PRD son mayores las coincidencias que tenemos entre toda esta gama de agrupamientos, de corrientes internas que hoy están aquí prácticamente representadas en su esencial pluralidad, que son muchas más las coincidencias que tenemos que las discrepancias o distintos puntos de vista que tenemos. Y por lo tanto, no vayamos a caer en los debates que vienen, en el futuro inmediato, en la tentación del maniqueísmo, de andar buscando a los malos por un lado y a los buenos del otro. Y los malos siempre son los otros y los buenos siempre somos nosotros. Entonces, me parece que debemos estar muy claros, pues, de que, como se dijo, partiendo de todos estos preceptos, que tenemos condiciones básicas suficientes para que fortalezcamos el espíritu unitario y salgamos cada vez con un PRD más unidos y que el movimiento progresista pueda contribuir a eso. No tengo duda de que así va a ser. Nos conocemos, nos tenemos la suficiente confianza y sabemos que nuestros adversarios, nuestros enemigos de de veras, no están aquí, están afuera. Y en esto no tengan ninguna duda de que un servidor como presidente nacional del PRD seguirá trabajando para este propósito tan noble y tan necesario para que podamos avanzar en esta perspectiva y lograr más temprano que tarde. Hay que apostarle a que sea el 2018 la meta para que podamos empezar a hacer realidad los anhelos, los mejores sueños de las mujeres y de los hombres de nuestro país. Y por ello, agradeciendo de antemano también la distinción de tener el honor de inaugurar el evento, pues pasaremos a ello. Les pido que se pongan de pie. Y siendo las 11 horas con 15 minutos de este día 20 de julio del 2013, deseando éxito en los trabajos de este encuentro, declaro formalmente inaugurados sus trabajos, los trabajos del movimiento progresista. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Jesús Andrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática.